Bueno, 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 ya era hora. Ya era hora de que hablaran de los de Utebo también. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es, Damián, los del programa de hoy? Pero si los del programa de hoy en ningún momento han hablado de Utebo. ¿No has visto los de piso compartido que decían que nosotros proveníamos de los griegos y los romanos? Pues como nosotros, los de Utebo. Hombre, nosotros los de Utebo y media Europa venimos de los griegos y los romanos. Perdona, ¿los de cajetas? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Damián? ¿Cómo que no? Porque los de cajetas representan la barbarie y la oscuridad, mientras que los de Utebo representamos la civilización y la luminosidad. ¿Pero qué estás diciendo, chico? Y perdona, pero yo tengo familia en cajetas. Bien, bien, Damián, que somos todos iguales. Ahora, ¿somos todos iguales? Pero ahí dicen ya. Porque, por ejemplo, ¿cuántos conoces tú de cajetas que hayan ganado el premio Nobel de Economía? ¿Premio Nobel de Economía? Ninguno. No, no, pues ahí lo tienes, Damián. Y voy más allá. Ya no hablo de premio Nobel de Economía. ¿Premios Nobel en general? ¿Tú cuánto conoces de cajetas? Ninguno. Pues ahí lo tienes. No hay más preguntas, señoría. Pero tampoco conozco ningún premio Nobel de Utebo. Pero déjate de los de Utebo, que no estamos hablando ahora de los de Utebo, por favor. Y voy más allá. ¿Cuántos conoces tú de cajetas que hayan pisado la luna? Ninguno. Y voy más allá. ¿Cuántos conoces tú de cajetas que hayan pisado Marte? Ninguno. Pero no conozco ningún ser humano que haya pisado Marte. Déjate de los seres humanos, por favor, Damián, que no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de los de cajetas. Oye, que te estoy diciendo que tengo familia en cajetas. Vale, muy bien. ¿Y alguno ha pisado Marte? De mi familia no. No, pues ahí lo tienes. Y voy más allá. ¿Cuántos han pisado Júpiter? Ninguno. Y voy más allá. ¿Cuántos han pisado Saturno? Ninguno. Y voy más allá. ¿Cuál vendría ahora? ¿De qué? De planetas, ¿cuál vendría ahora? Urano. Bien, pues voy más allá. Oye, que no vaya más allá. Y vale ya, por favor. A lo que voy, Damián. Y con esto termino. Que no hay ninguno en cajetas que haya hecho nada para que este planeta sea un planeta mejor. Y voy más allá. No, no, no. Voy más allá, pero de verdad. ¿Qué? Que vaya más allá, pero de verdad. Más allá, más. ¿Cómo? Ve, más. ¿Pero aquí? No, no, más allá, más allá. ¿Dónde? ¿Aquí? Más, más, más. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, un poco más. Eh, eh, ¿aquí? ¡Hala! ¡A tomar por saco! Pero, pero, Damián, 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 me aceró la puerta en las narices. ¡Hombre, sí, señor! ¿Cómo se nota, Damián, que tienes familia en cajetas y actúas desde la barbarie? ¡Que me dejes en paz, tonto loba! Ábreme, Damián, ábreme y hablemos como personas civilizadas, como personas de Utebo.